Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal, bueno, 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 bueno. Vamos a ver varias cosas, vamos a ver una operación que teníamos abierta, que se ha cerrado en parte esta noche, por eso digo, dejar las órdenes puestas. Vamos a ver, Satoshi Nakamoto está ahí, le toca hoy, hoy lo vais, ahora vais a ver, y vamos a ver cómo está el mercado, que creo que está muy, muy, muy calentito. Bien, bueno, en principio las encuestas dan por ganador, como era de esperar a Nayib Bukele en El Salvador, yo no sé si esto será bueno, será malo, cada uno imagino que tendrá sus consideraciones propias, yo, en mi opinión, creo que es bueno para El Salvador, y punto, y aparte, luego ya, lo que piense cada uno, es de cada uno. Bien, dicho esto, Satoshi Nakamoto, Great Right, intentará demostrar hoy, ante el tribunal, que es el creador de Bitcoin. Desde el año 16, él, bueno, pues afirma que su asociación con Bitcoin, sin presentar pruebas sustanciales que lo respalden, y, bueno, aquí le tienen aquí con la camisa de fuerza, y, bueno, pues le toca, le toca demostrar y aportar las pruebas de que él creó Bitcoin. Yo no sé este tipo si lo hace, bueno, imagino que lo hace por lo que lo hace, pero también digo una cosa, la que le puede caer encima, la que le puede caer encima, sí lo demuestra, o sea, buh, buh, buh. En fin, yo creo que no es muy consciente de eso. Luego vienen las y madres mías. Bueno, vamos al mercado, vamos a la operación que tenemos aquí pendiente. Anoche, ¿qué hicimos? Pues muy sencillo, dejar en este máximo, ¿vale? Aquí, pum, pusimos una venta, y la otra la dejamos aquí arriba. Bueno, pues esa ya se ha hecho, la que dejamos aquí arriba, ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, como la puerta de Alcalá, bueno, pues no ha llegado todavía y por unos dolarillos, ya llegará, ya llegará, sin prisa ninguna, ¿vale? Si tenemos un objetivo, lo dejamos, y esta es la historia de dejar, de dejar las órdenes puestas, señores, ¿vale? Las órdenes puestas, así que ahí lo tenéis. ¡Tatán! Como Netflix. Venga, vamos al mercado. Bueno, el SP500, de momento en los futuros, abren así un poquito raritos, un poquito rojillos, un poquito de paradinha, algo que es normal. Vamos a ver lo que quieren avanzar y cómo avanzan a lo largo del día cuando habrá en los mercados. Bitcoin, que es el que nos interesa, una hora no nos interesa demasiado, aunque, bueno, está bien, está intentando, pues bueno, en la barrera esa donde hemos puesto la venta, intentando, bueno, pues romperla. ¿Que la rompe? Bien, pues ya está, lo que hay. De momento que tenemos uno, dos y tres, la picadora Molinex, tenemos tres días o tres semanas, en realidad estamos en semanas, tres semanas alcistas. Esta recogida que hubo aquí de liquidez parece que está siendo buena. Sí que es cierto que, fijaros, ¿vale?, y esto es bastante importante. Vamos a ver cómo la semana final termina, pero fijaros que tenemos una subida con un volumen más o menos decente, medio, dentro de todo lo anterior, sin ser muy grande, pero dentro de todo lo anterior. La semana pasada, ¿vale?, hemos bajado el volumen. Vamos a ver qué pasa esta semana. bastante interesante, ¿vale? Evidentemente, si terminamos con una semana flojilla, aunque sea una vela como la que está ahora, imagino que habrá más movimiento al final de toda la semana, ostras, con poquito movimiento o menos del anterior, ya sabemos que probablemente en la siguiente caeremos, aunque nunca se sabe, nunca se sabe. Ahora, recuerda esto bien claro. Nunca, nunca, nunca el mercado va siempre arriba. Ahora estamos dentro de unos márgenes, ¿vale?, en los que estamos trabajando, trabajando muy bien, muy a gustito. Estamos tan a gustito, pues eso, ahora mismo, de momento, ¿qué hace falta ahora? Pasar esta pequeña zona que tenemos aquí en cuatro horas y estos máximos que picamos. Lo lógico, lo normal, estando en una zona lateral en la que estuvimos, que ya nos salimos un poquito por arriba, nos salimos un poquito por abajo, es volver a intentar volver a tocar esa zona de los 43.400 que nos tiene, pues eso, que ya te hemos tocado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, incluso nos hemos apoyado en ella y no hemos podido aún así, ¿vale? Bueno, pues ir a por ella. Después de ir a la parte inferior, vamos a la parte superior. Después de ir a la parte superior, o rompemos alza porque podemos y pasamos estos máximos, o, pues ya sabéis, nos íbamos abajo. Bueno, en diario, pues yo creo que está bastante clarito, ¿vale? Tenemos que atacar estos máximos. Si hemos hecho suelo, hemos recogido liquidez y es válida, tendremos que romper la zona de los 44.400 e intentar ir a por los 47. Si no conseguimos cerrar por encima de 47, yo, en mi opinión, ¿qué creo que va a pasar? Pues que perderemos, primero iremos a por este mínimo. Si el mercado no lo aguanta, porque ella dice, venga, vamos a dejarle que caiga, pues bueno, pues ya iremos a las zonas que buscamos un poquito alguna comprilla por ahí. Estamos en unos límites interesantes. Fijaros cómo está el RSI, el canal RSI que estábamos dibujando. Estamos, toque, toque, estamos al borde de romperlo. Vamos a ver cómo cierra el día. Súper interesante, ¿vale? Súper importante, un momento crucial. Y en cuatro horas, ¡pam! No hemos llegado aún, ¿vale? Tenemos margen más que de sobra para funcionar. Yo miro, ya sabéis que miro los dos, me gusta ver los dos mercados, porque creo que son interesantes esos dos rangos horarios. Así que, bueno, al gusto de cada uno. De momento, soporte lo tenemos en estos mínimos, resistencia lo tenemos en esos máximos. Ya está, 47 para los unos, 38.8 para los otros, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el Total Market? 1.6 recuperándolo. Parecía que lo íbamos a perder, ahora tonteamos, lo recuperamos. Tenemos una recuperación más profunda, ya sabéis que nos llevaría a intentar ir a por esos máximos anteriores de Bitcoin. Y la dominancia, bueno, pues sube un poquitito, un poquitito más entrando en Bitcoin. ¿Dónde está el resto de la pasta? Pues bueno, si vemos aquí, tenemos que el USDT baja su dominancia en 1.44 y el USDC baja su dominancia en 1.19. Así que, bueno, ahí están los dos a su aire. El USDT por su parte, ¡pum! Para arriba. ¿Vale? A ver si rompe estos máximitos que tiene aquí. Este apoyo aquí, ¿veis? Este máximo con este apoyo. Otro máximo aquí. Apoyo. Máximo aquí. Bueno, pues está en esa guerra. Está en esa pelea. Posiblemente los pase y luego se pueda apoyar en ellos para intentar seguir al alza. Al alza, al alza. Hasta, bueno, la resistencia importante que está aquí. ¿Vale? En la zona de los 105 y medio, pues más o menos. Ahí andará. Por su parte, las altcoins. Link rompiendo. Rompe, que te rompe. Pim, pam. Toma la casita. Pues ahí lo tenéis. 5.56 rompiendo la zona de resistencia. Zona de resistencia importantísima. ¿Vale? Hemos visto que este punto, ¿vale? Está a doble techo. Veis que aquí hubo un apoyo importante. Resistencia. Resistencia. No pudimos ir a mandó a esta parte en la que, bueno, pues se estuvo acumulando durante mucho tiempo. Y rompió. Pues de momento esa zona justo en la que estamos rompiendo. Súper importante. La siguiente resistencia importante, evidentemente, está ya en los 35 y la intermedia está aquí en 28. ¿Vale? Todavía queda bastante para todo eso, pero porque de donde estamos, vamos a ver, hasta la primera, este pivote que tenemos aquí es un 47% y a la siguiente resistencia es un 90%. Así que, bueno, relax porque todavía aquí todavía queda mucho más juego del que mucha gente se piensa. En la parte negativa tenemos poca cosa. Cev, USB, los SLPs con un poquito ya, un 3.32. Ruto, un 2.96. Render, un 2.63. Y Nor, un 2.43. Poca chicha. Y en la parte positiva tenemos, fijaros, VR, que sigue ahí a la carga. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, sin parar. F, P, X, S, un 6.65, link que acabamos de ver. Aitec, otro 3.39, 6.30, perdón. Bueno, pues intentando volver a la alza, pero vamos, que es que está tremenda. F, X, RTM y Coti. Hombre, Coti aparece por aquí. Ya rompió en su día la línea de tendencia principal. Todo esto no vale para nada. Esto era relativo, ya lo pasamos. Ahora está pasando una zona bastante importante, pero, pero, fijaros cómo veis este pico que hay aquí, con este apoyo, con toda esta zona de apoyo. Aquí fue resistencia y no fuimos al carajo. Esa es la zona a abatir. La zona es 0.9, 9 centavos de dólar aproximadamente, ¿vale? Tía Trías también anda por aquí. Bastante bien. Si hace ese doble techito, ¿qué narices quiere hacer? Si va a hacer una banderita larga para seguir subiendo. Pepe, hombre, los Pepes por aquí, 4,5%. Bueno, ya estamos en zonas de compra de Pepe, ¿vale? Para mí. Empiezan a ser. No quiere decir que sean las definitivas, ni mucho menos, ¿vale? Ampliamos. ¿Vale? Esta zona con este apoyo. Luego tenemos aquí debajo este apoyo más abajo. Con esta resistencia del doble suelo. En lo que es el vértice, pues, justo para mí esa zona intermedia es zona de compra. Casi, 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 casi zona de irse al carajo. Ya veremos, a ver. Pero, bueno, podría estar interesante. ¿Por qué? Porque simplemente, justo de la zona intermedia, vamos a ver más o menos desde aquí, hasta la resistencia nuevamente. Tenemos un 61% y hasta esos máximos que marcamos un 104%. Pues, oye, pues, oye, a lo mejor, a lo mejor hasta se gana dinero. Pero, eh, TKO, Ordizel, Pond y One Inch. Ahí andan. ¿Vale? Con un 3,70. De momento, en la zona de soporte, bastante claro. Yo creo que está claro clarinete. Eh, Polkadot también anda por aquí. Con un 3,65. Phantom un 3,5. Tao, 2,88. Polis, otro 3,29. Nada, que no hay manera que no se vala, carajo. Está a ver si rompe esa resistencia. Pero, bueno, si no compramos más, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Solana un 2,5%. Ahí está, a los 97,9. Pues, intentando ir a atacar otra vez la zona de 100, que no pudo con ella. Y, bueno, pues, a ver si esta vez de alguna forma lo rompe. De momento, ¿qué ha hecho? Pasamos, vamos a una zona de soporte. Esta línea roja que tenemos aquí, claro, está en diario. Si no vamos a 4 horas, veis que ahora está más clara, ¿no? Ahora lo veis un poquito más clara. Eh, entonces, eh, pues, una zona bastante importante de apoyo. Pero, de este apoyo hizo un máximo descendente. Este apoyo necesita hacer un máximo creciente. Eh, claro, evidentemente, diario es más importante. Y, en realidad, lo único que tiene aquí es, pues, un máximo. Intentó pasar este y no pudo. Se viene a apoyar en la zona de soporte una y dos veces. Bueno, pues, a ver si lo intenta. Y puede irse al siguiente pivote. Pero, claro, pasando a la zona de 102, aquí. A este cierre que tenemos aquí, en 110. Eh, poca cosa más. Vamos a ver cómo va el día. Y el EJ, claro, ya dije el otro día. Porque creo que puede ser una buena oportunidad en toda esta zona de compra. Que puede haber entre los 33 y los 29. Eh, si baja más, evidentemente. Mejor. Pero, bueno, ahí anda. Ahí anda. Intentando recuperarse y la zona de 50. Y volver otra vez a esa zona de resistencia. Claro, que tiene que coger liquidez. Tiene que coger chicha. Para seguir creciendo. Si no, lo tiene complicado. Claro, la Games también anda por ahí con un 222. Si es un 231. ABAX un 212. Y ya poca cosa. ¿Vale? Así que, bueno, poco más que añadir. Chicos, chicas. Esto es Bitcoin. Una hora intentando romper esa zona. ¿Cómo va nuestra operación? ¿Se ha hecho algo? Ah, mira, se ha vendido. ¿Veis? Lo que es la cosa, ¿vale? Vendida. Ya está. Se acabó. Ahora, con ese dinerito, ¿dónde vamos? A otra oportunidad. Otra oportunidad diferente. Así que, chicos, chicas. Como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia se acompañe. Chau, chau. 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 Chau.